Hola, ¿cómo estás? Y arrancamos una nueva semana. Estamos hablando del lunes 12 de junio, ya avanza este sexto mes del 2023, donde al parecer el invierno se nos adelantó porque las temperaturas durante el finde empezaron a descender, el frío apareció en algunas provincias argentinas y vamos a ver cómo sigue la situación en este arranque de semana. Ahora nos vamos a la parte central, nos vamos a la provincia de Buenos Aires que sigue con viento sur instaladísimo, ojo porque podemos tener algunas ráfagas un poco más intensas en costa atlántica, el sol muy presente, en las primeras horas tenemos que tener en cuenta que si tenemos estas temperaturas que vemos en pantalla y tenemos cielo despejado, no se descarta la chance de contar con heladas en las primeras horas del día lunes. Miremos las mínimas, 2 y 3 grados bajo cero, muchísimo frío hacia el oeste provincial y a la tarde no repunta mucho la situación porque tan solo vamos a llegar a los 12, 11 y 12 grados en esta zona de la provincia, así que el abrigo grueso te acompaña durante todo el día. Si nos vamos para la zona de Capital Federal y alrededor están solo 2 grados en la primera parte y después vamos a llegar hasta los 11 de máxima y en cuanto a costa atlántica puede aumentar un poco más la nubosidad y ojo porque no se descarta hablar de tiempo inestable, alguna lluvia, alguna llovizna que puede aparecer en esta zona de la provincia con cero grado en la primera parte y después tan solo vamos a llegar a los 10. Así que las condiciones que tuvimos en el fin de semana se van a mantener por varios días más, abrígate bien porque las temperaturas no van a repuntar en esta semana que tenemos por delante en la provincia de Buenos Aires. Y te recuerdo que si necesitas más información recordá, nos podés seguir en todas las redes sociales con el nombre de Infoclima. Muchas gracias, hasta la próxima.